Bueno, hola a todos, mi nombre es Omar Fajardo y este es el tercer video de los ejemplos de criterio de Leibniz entonces tenemos la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de n sobre menos 2 a la n menos 1 mira que todo, la serie que está aquí la voy a reescribir, ¿cómo que? miren sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, dejo n quieto, sería ¿a qué es igual esto? miren, menos 1 por 2 a la n menos 1 esto que está aquí es lo mismo que está acá porque menos 1 por 2 es menos 2 así que yo puedo escribir esto como ¿qué? como sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de n sobre menos 1 a la n menos 1 por 2 a la n menos 1 ¿bien? tengo eso que está ahí o sea que es una serie alternante o sea que debemos verificar inicialmente que este límite que está aquí cuando n tiende a infinito es igual a 0 entonces el límite cuando n tiende a infinito de n sobre 2 a la n menos 1 a que es igual, vamos a ver arriba me da infinito, abajo también o sea que puedo aplicar la regla de Hôpital si aplicó Hôpital la derivada de n es 1 y la derivada de esto va a ser el mismo por el logaritmo natural de la base que en este caso es 2 ¿bien? si reemplazamos abajo me da infinito y un número sobre infinito es 0 o sea que estará todo va bien y luego si tengo f de n igual a eso que está ahí n sobre 2 a la n menos 1 y hago su derivada y la derivada me da negativa o sea que decreciente la función si puedo aplicar el criterio de la n entonces demostramos que la derivada de eso es negativa ¿cómo lo hacemos? vamos a ver esto es derivada la derivada de n es 1 por esto sin derivar menos n sin derivar por la derivada de esto que es 2 a la n menos 1 por el logaritmo natural de 2 ¿bien? sobre esto al cuadrado me quedaría 2 a la n menos 1 y todo al cuadrado ¿bien? pero eso que es igual vamos a hacer su derivada es 2 a la n menos 1 menos 2 a la n menos 1 por n por logaritmo natural de 2 y todo sobre 2 a la n menos 1 al cuadrado si aplicamos un factor común 2 a la n menos 1 me quedaría 1 menos n logaritmo natural de 2 y todo sobre 2 a la n menos 1 al cuadrado esta expresión esta expresión que está aquí va a ser negativa ¿bien? la expresión que está iba a ser negativa si reemplazas cualquier n y verificas que signo tiene eso se va a dar negativo entonces la función que está aquí es decreciente entonces como el límite me da 0 y es decreciente significa que la serie que está aquí converge entonces la serie converge ¿bien? espero hayan entendido nos vemos en el próximo video hasta luego